Historia 5, Opandina y el Bosque Encantado Érase una vez un adorable pequeño panda llamado Pandi que vivía en un bosque encantado. Un día, mientras exploraba, encontró una bola mágica brillante y comenzó a jugar con ella. Mientras se divertía, una colorida mariposa se posó en su nariz, hechizándolo con sus alas multicolores. Curiosa, Pandi siguió a la mariposa por los senderos del bosque. Recordó el sabio consejo de sus padres de ser amable y respetuoso con todos los seres de la naturaleza. En su viaje, Pandi llegó a un claro encantado, donde coloridas flores bailaban con el viento. Él y la mariposa se unieron a la danza, esparciendo alegría y armonía por todo el ambiente. Mientras exploraba más, Pandi encontró un árbol antiguo con un columpio colgando de una rama. Se subió al columpio y voló por los aires, sintiéndose libre y lleno de felicidad. Al final del día, Pandi regresó a casa, donde su familia lo esperaba ansiosamente en el porche. Compartió con entusiasmo sus aventuras en el bosque encantado, recordando las maravillas que dio y las lecciones que aprendió. Cada historia vivida por Pandi en el bosque encantado lo lleva a nuevos descubrimientos y desafíos, pero siempre termina con el regresando a casa, reuniéndose con su familia y compartiendo sus aventuras con gran alegría y emoción. Y así, Pandi aprendió que la naturaleza está llena de magia y encantó, y que respetando y apreciando todo lo que le rodea, puede encontrar la alegría y ser feliz. Al día siguiente, Pandi se despertó llena de energía y entusiasmo. Sabía que el bosque encantado le esperaba con más sorpresas y aventuras. Esta vez, Pandi decidió explorar un camino oculto que conducía a un lago cristalino. Mientras caminaba, se encontró con pequeñas criaturas del bosque, como ardillas juguetonas y pájaros cantores. Pandi los saludó amablemente y siguió caminando. Al llegar al lago, Pandi se maravilló de su serena belleza. Las tranquilas aguas reflejaban los árboles circundantes, creando un entorno mágico. Vio pequeños peces nadando con gracia y se acercó con cuidado para no asustarlos. Sentada junto al lago, Pandi estaba en silencio, disfrutando de la tranquilidad del lugar. Escuchó los relajantes sonidos de la naturaleza y sintió el calor del sol en su suave pelaje. Fue un momento de paz y serenidad. Después de un tiempo, Pandi decidió regresar a casa. Se despidió del lago y de todas las criaturas que encontró en su viaje. Mientras caminaba de regreso por el sendero, llevaba consigo el recuerdo de aquella experiencia única en el bosque encantado. Al llegar a casa, Pandi encontró a su familia reunida en el porche, lista para escuchar sus nuevas historias. Felizmente compartió sus aventuras en el lago y la paz que encontró en la naturaleza. Y así, Pandi aprendió que el bosque encantado guarda tesoros especiales para aquellos dispuestos a explorar con respeto y curiosidad. E incluso si las aventuras llegan a su fin, los recuerdos y las enseñanzas siguen vivas en el corazón de la pequeña Pandina. Fin Fin Fin